Hoy con Enrique Reyes y con el Root Boy, uno mira el cielo, el otro mira el suelo Uno de los dos se va a ir con los 100 mil dólares que tiene el osito en la mano Y llegó el momento de darles la gran decisión, la emoción se siente en el aire Pepe Garza, ¿le puedo pedir un favor? Sí señor Despide esta temporada con unas palabras bonitas para ellos Muchachos, estaba pensando precisamente que a la edad que ustedes tienen Yo andaba todavía muy perdido sin saber qué iba a hacer con mi vida Y veo que ustedes tienen muy claro cuál es su talento y para qué vinieron a este mundo Definitivamente entretienen, comunican, transmiten, sigan así y el que gane lo va a merecer Y el que no, también mereció estar esta noche aquí ¡Qué bonito! Ana Bárbara Pues miren, ya ustedes arrancaron aquí en esta temporada Tengo Talento Y el apoyo de la gente ya lo tienen, por eso están aquí entre los dos mejores de esta temporada Así es que aprovechenlo, úsenlo, disfrútenlo muchachos, felicidades de verdad Felicidades muchachos Escorpión, un consejo para los dos para que despiden sus redes sociales ¿Qué es tan importante? Obviamente, es evidente que tienen talento por eso llegaron a la final Pero lo que no deben de perder nunca es que hay algo que tienen en común los dos La pinche nobleza que se les transpira por todos los pinches poros del cuerpo Así que nunca lo pierdan porque al final el karma es bien pinche ojete o bien pinche dadivoso con ustedes Así que el que sean de esa forma seguramente les da un plus en su vida personal y en lo profesional ¿Quién no dice lo mismo pero sin groserías? Pues porque no se me pega mi pinche Así es que Ana, hay que aguantarlo Chiquis Uno de ellos va a ganar y el otro va a perder Yo sé Un consejo Pues una sugerencia, no podemos hacer mitad y mitad 50 y 50 No, no se crean Yo sé que a mí me encantaría que ganaran los dos La verdad tienen un talento único Yo veo que las redes sociales los apoyan a los dos muchísimo Muchísimo, es cierto Siempre va a haber ese 10% que no te va a querer, no importa lo que hagas No le hagan caso a esa gente Siempre enfóquense en la gente que sí te quiere, que sí te apoya Lo demás que te resbale, yo hago eso todos los días Así que ustedes cuiden ¡Qué bonito! ¿Ok? Muy bueno Don Cheto Cierra este comité de consejos, Don Cheto Con ese consejo sabio que lleve sus carreras a su próximo nivel, Don Cheto Denle 5 mil a cada juez Cuando ganan y... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, menos Ana Bárbara, porque a Dios quería no, ¿verdad? Y de ahí, muchachos, ustedes tenían un talento desde siempre Imagino que desde chicos Y su familia, sus amigos les decían que ¡Ah, qué bonito cantas! ¡Ah, qué bien rapeas! Se animaron a venir a un lugar, a una plataforma Donde gente que sabe los criticaron Se pusieron a que votaran por ustedes el público A que los conocieran Ahora, no es nada más su familia la que les dice que lo hacen bien Es todo Estados Unidos, todo Centroamérica, México que nos ve a través del internet Sientanse orgullosos de lo logrado Y que pase lo que pase, al primero y al segundo lugar Esto sea para que ustedes se reafirmen a sí mismos que son unos artistas ¡Qué bonito, Don Cheto! ¡Qué lindas palabras, Don Cheto! ¡Ay! Lo felicito El romántico, el romántico Ahora sí, muchachos No me queda más Que decirles quién es el ganador de esta temporada Ok, ni modo Venga, suéltalo Muy merecido este triunfo Quiero decirte que el ganador Eres tú Y te lo mereces Más de medio país está esperando escuchar tu nombre para festejar contigo Quiero que mires al cielo Y agradezcas Por este gran triunfo Oh, my God ¿Qué pasó? Eres tú ¡Ah! ¡Rude Boy! ¡Rude Boy es el ganador de esta temporada! ¡Pero te felicito! ¡Y Pichu atrás también! ¡Y Pichu atrás también! ¡Rude Boy es el ganador de esta temporada! ¡Emocionado hasta las lágrimas! ¡Rude Boy! ¡Rude Boy! ¡Rude Boy! ¿Cómo te sientes? ¡Pero no son dolores! ¡Wow! ¡Fíjate que quiero yo! Tiene lágrimas en los ojos ¡Rude Boy es el ganador de esta temporada! ¡Rude Boy! ¡Me voy a acercar al Rude Boy! ¡Necesito saber cómo se siente! ¡Rude Boy! ¡Unas palabras para todo el país que te está viendo, Rude Boy! ¡Todos! ¡Sin palabras! Desde que yo estaba pequeño, siempre he visto que lo que tú haces, yo también lo puedo hacer. Que aunque me digas que no, aunque me digas que... Aunque me discriminen por mi color de piel, aunque me discriminen por mi estatura, por mi estado económico. Todos somos iguales. Todos lo podemos hacer. Y quiero darles las gracias a la gente que puso de su parte para que esto fuera posible. A mi familia, a mi esposa, a Kelly, a mi madre, que la amo mucho. A mi padre, a todos mis amigos y principalmente a Dios. Porque hoy no gana Rude Boy, hoy gana Honduras, hoy gana Centroamérica, hoy gana Pueblo Latino. Bueno, todos aquellos a los que hemos sido, todos aquellos a los que hemos sido subestimados, que nos han dicho que nos rindamos, que no vamos a poder cumplir nuestros sueños. Pero ¿saben qué? No les vamos a dar gusto. Rude Boy, en estos momentos difíciles, que donde todo el mundo no sabe cómo va a ser su futuro, tú ganaste con un mensaje positivo. Nunca hablaste mal de nadie en Rude Boy, siempre nos hiciste pensar para ser mejor persona. Y eso Rude Boy te lo agradecemos todos. Ahora quiero que nos despidamos con alegría. ¡El Rude Boy es el gran ganador de Tengo Talento! ¡Mucho Talento! ¡Felicidades! ¡Abelante! Nos vemos la próxima temporada en una edición más de Tengo Talento. ¡Mucho Talento! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!